Y hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hayan tenido un gran día, que eso es muy importante. El día de hoy nos encontramos con un nuevo videito, el cual consiste en una configuración para que utilicen el duelo de escuadra clasificatoria y puedan ganar y subir rápidamente a Heroico. Así que nada, como podrán ver, el video dura tan solo un minutito y unos segundos. ¿Esto por qué? Porque en este canal vamos a hacer la corta, vamos a ir directo al grano y vamos a mostrar lo que realmente importa. Como pueden ver, empezaríamos con lo que viene siendo la M500 y las armas de un tiro para que ustedes vean que funciona con todas. Y esta configuración no solo va en las armas casuales que utilizamos, sino que también sirve con las que a veces no solemos utilizar. Así que no se preocupen chicos que van a reventar con todas. Les pido que por favor, si son nuevos, se suscriban y me dejen un gran like que a mí me estarían ayudando un montón. Y nada chicos, les estaré pasando acá en pantalla lo que viene siendo la sensibilidad y el custom hood. Y bueno chicos, para los que se preguntan si esta configuración tiene DPI, si tiene DPI, pero antes chequen esta sensibilidad porque tienen que ponerla al pie de la letra y también el botón de disparo que lo estaré dejando acá que es 50% o inferior, no se pasen de eso, así vamos a tener mejor movilidad y mejor posición. Chicos, si su celular tiene un DPI de 900 máximo, pónganlo en 899 para que no se reinicie y así. Y bueno gente, eso fue todo, espero les funcione, nos vemos en el próximo video con más contenido, los quiero, bye.